Los representantes de los grupos de poder económico que eran los dueños, o se sentían los dueños de México. Ayer vi una foto, no sé si es actual, porque la vez pasada la señora me reclamó de que no lo había dicho ahora, sino lo dijo antes, pero vi una foto de Claudio González haciendo campaña en Hidalgo, ya abierto el poder económico con poder político. Juntos, en contra de la transformación. Pero bueno, eso es lo que puedo comentar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.